¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto saludarlos. Hoy día vamos a conversar de algo que está súper contingente. Hemos escuchado algunos avances muy buenos en medicina, como por ejemplo el tema del fin del estado de emergencia de la pandemia. Hace unos poquitos días, además fue el único día que hasta ahora, desafortunadamente, no hubo muertes, por lo menos anunciadas, por el tema del COVID. ¿Ya adivinaron con quién vamos a conversar? Ya la vieron. Vamos a conversar hoy día con Carolina Herrera, la doctora broncopulmonar, especialista en medicina intensiva del Hospital de la FACH. ¿Cómo estás? Con tanto tiempo, mucho gusto de saludarte. Miriam, querida, aquí en Punto de Encuentro, yo demasiado feliz de estar en contacto contigo, con tus auditores, en tu programa, porque siento siempre que es un aporte el ir tomándole como el pulso a los temas importantes en la salud, que desgraciadamente a veces por buena noticia no es noticia, digamos. Pasó bien colado esto de que hubo un día después de, no sé, 1.444 días, no sé, estoy inventando la cifra porque no me la sé, de que hubo cero muertes en ese día, ¿no? Por otro lado, nadie lo habló mucho. Pero bueno, claro, las muertes por COVID. Oye, Carolina, a ver, también supe de otra noticia que, bueno, no tiene mucho que ver contigo por el lado de la intensivista pulmonar. Supe que, por ejemplo, se están haciendo unos experimentos espectaculares en España donde está apareciendo una cosa muy prometedora con respecto del cáncer de páncreas. Y por otro lado, también supe, y ahí sí que tiene que ver contigo, el tema de esta vacuna que habría sido aprobada por la OMS en Estados Unidos, perdón, en Estados Unidos por la FDA, en Estados Unidos, ¿sí? Sobre el tema de la vacuna del virus sincicial, pero para mayores, para adultos sobre 60 años. Cuéntame, ¿cómo está la semana? Yo sé que tú hoy día estamos, bueno, en la semana del 14 al 16 de mayo, estamos en la semana epidemiológica 18. Increíblemente, en la primera quincena de abril ha habido cerca de 1.400 casos en influenza que ni se acercan a los 230 y tantos que había el año pasado. O sea, tenemos una explosión en este momento de enfermedades respiratorias virales que tiene que ver con el silencio inmunológico en el que nos sumimos cuando usamos mascarilla porque que era efectivo, era realmente efectivo. Entonces disminuyó significativamente la circulación de sincicial, influenza, micoplasma, metaneumovirus, rinovirus, adenovirus, etcétera, que hoy cuando tenemos una masa de susceptibles de personas que no solo nunca han tenido contacto, sino que no han estado vacunados, muchos de ellos por edad, porque no tenían comorbilidades o lo que sea, en este momento mientras más susceptibles haya, el virus los va a encontrar. Esta es una máxima en la medicina respiratoria, en donde haya una masa susceptible de personas que no haya tomado contacto con el virus, el virus los va a encontrar. Entonces, ¿cuándo tenemos que tener preocupación al respecto? Primero, cuando tenemos tres aspectos importantes. Virulencia de la gente, y en este momento no es que esta influenza A sea más mala que la influenza A de otros años, pero es una cepa distinta. Por eso es que es importante vacunarse cada año con la cepa del año correspondiente. Segundo, la susceptibilidad de la persona y cada vez en Chile tenemos un estado de salud peor. Triplicamos la incidencia de diabetes a 12.5% en 15 años. ¿Era 4 de cada 100 personas? Ahora son casi 13 de cada 100 personas. Tenemos un nivel de obesidad y sabemos que la obesidad para los temas respiratorios es un factor de riesgo. Tenemos más personas que tengan enfermedades crónicas no transmisibles como enfermedad por tabaco, por ejemplo. Entonces tenemos una población más enferma. Y por último, tenemos un comportamiento de las personas que en este momento de alguna manera bajó la guardia. Bajó la guardia manda a los niños al colegio con 38 de fiebre, no se usa mascarilla, la gente ya no suele lavarse las manos con la prolijidad que se necesita. Entonces, si juntamos esos tres aspectos, la virulencia del germen, la condición de salud y el comportamiento humano, bueno, ahí tenemos como hemos tenido este aumento tan significativo de las enfermedades respiratorias que ya no respeta temporalidad, ya no tenemos un tiempo o una semana específica, sino que tenemos una coexistencia de virus en distintas personas, dos y tres virus en simultánea. Oye, eso te iba a preguntar, porque otras veces las enfermedades de invierno vienen un poco más acompañadas de los fríos. Y resulta que estos tiempos hemos estado un poquito más calurosos. Pero, ¿qué pasa? Hay mucha diferencia de temperatura también. En las mañanas amanecemos con 3, 4, 5 grados y en las tardes están alrededor de los 26, 27 grados. ¿Tiene eso algo que ver? ¿Se adelantaron este año por esto de que dices tú que bajamos la guardia? Bueno, en este momento nosotros tenemos que ser unos agradecidos de la temperatura en la que vivimos en este país, porque hay países en los que el frío azota en forma extrema y eso es lo que va a ir pasando con el cambio climático. Hoy tenemos que decir que no es que estemos en una sequía, no es que estemos en una situación excepcional que haya durado décadas de cambio. Es un cambio climático que ya llegó para quedarse. Y esto es muy, muy importante, porque resulta que si nosotros hoy sabemos que no vamos a tener lluvias, entonces tendríamos que ser mucho más simpáticos en el sentido de entender que no tenemos que malgastar los recursos del medio ambiente. Entonces tenemos que intentar cambiar las plantaciones de algunas oforestaciones que sean absolutamente gastadoras de agua, de nuestros recursos naturales y ser capaces de transformar todo el pasto probablemente en otro tipo de suelos que no requieran el gasto de agua solo por estética, solo por conservación de un patrimonio visual, sino que tenemos que restringirlo como si ya nos estuviera faltando. Bueno, eso es algo que parece que todavía no nos han, no nos han adentrado, como dijeron, ¿no? Claro, la gente siempre piensa que estamos en sequía y no, este cambio climático ya afectó el ecosistema viral, ya cambiaron las condiciones. Oye, respecto de eso mismo, a ver, cuando nosotros mirábamos hace unos años a los japoneses que andaban con mascarillas, estaban resfriados y ellos se podían decir, oh, qué exagerado. Parece ser que va a ser algo que nosotros debiéramos ya no empezar a mirarlo mal, ¿no es cierto? O sea, yo, si tú me preguntas, yo circulo adentro del hospital y en la clínica con mascarilla porque se concentran. Yo le digo a la gente, sáquese la mascarilla, dígame a, y me acerco a la boca de la gente. Entonces, como que Dios me ha protegido, ha sido grande porque no me ha dado COVID ni estaba enferma ni nada por el estilo. Así que, ¿qué sirve la mascarilla? Sirve, pero sirve cuando tú te la pones con las manos limpias, las botas te lavan las manos y te lavas la cara también, porque si no, el virus siempre puede entrar por los ojos, por la nariz, por la boca y por las manos. Así que ya aprendimos de ese tipo de riesgos, de ese tipo de cosas. Yo hoy quiero volver a reforzarles esta idea a las personas. Si hay enfermedades para las cuales existe una inmunización, póngasela. La influenza es parte del Programa Nacional de Inmunizaciones, es gratuita, van a los colegios, cosa que no es estrictamente una obligación del Ministerio de Salud, pero es un aporte, porque el personal, los niños, el personal docente, se logra, digamos, inmunizarse de ellos que están en alto riesgo. Pero hay personas que, sabiendo que su salud es susceptible, no van pensando en que por ponerse una vacuna se van a enfermar de esa situación. Y quiero ser súper empática y clara. La vacuna que es de tecnología para el COVID, por ejemplo, de ARN mensajero, lo que te pone es una información genética sobre una proteína del virus. Por lo tanto, a nadie le va a dar COVID por ponerse la vacuna del COVID. De la misma manera, las cepas de influenza que en este momento están circulando son las que te dan la inmunidad si te vacunas. En el virus incisial, en Chile se ha hecho esfuerzo de investigación respecto a la vacuna, pero todavía no está autorizada. Pero en Estados Unidos ya se autorizó para adultos, la FDA ya autorizó esa vacuna para personas adultas. Entonces, el concepto es, nuevamente repetirlo, las vacunas no evitan el contagio con la enfermedad, pero evitan la forma grave y mortal de la enfermedad. Entonces ya no tenemos niños nosotros en Chile que tengan secuelas de meningitis tuberculosa. Pero eso no significa que no exista la tuberculosis en Chile. Hay más de 3.000 casos al año. Claro que sí. Bueno, justamente yo te iba a preguntar por el tema de la vacuna esta del virus incisial que tengo entendido que para los adultos mayores es mucho más grave todavía porque es muy, muy, muy mortal. ¿Hay alguna posibilidad o tú atisbas por ahí que pudiera venir hacia Chile prontamente? En general, cuando una tecnología, ya estamos en una aldea global en la medicina. Entonces, cuando existe una tecnología que ya está validada en alguna parte, prontamente si la industria farmacéutica tiene a bien traerla, sería cosa de hacer la gestión. En esto no hay un misterio. Pero quiero detenerme un segundo, querida Miriam, para explicarle a las personas qué es el virus incisial y de dónde sale su nombre y por qué es tan importante evitarlo. Sin cicio significa que tú no tienes una separación entre célula y célula que es como el epitelio respiratorio existe normalmente. Nosotros tenemos células y en el epitelio respiratorio, o sea, esa mucosa que repubre desde la nariz hasta los alveolos, ¿cierto? Tiene unos pequeños como pelitos, un cepillito que tiene una fase lenta hacia adentro y una fase rápida hacia afuera. Hacia adentro lento, hacia afuera. ¿Y qué permite eso? Que el árbol bronquial esté permanentemente aseándose. Cuando te infectas con el virus incisial, lo que produce es una ruptura de las células de tal manera que en vez de quedar células y células, cada una por separado, funcionales, se transforman en una jalea. Y esa jalea ya no tiene propiedades de defensa del epitelio respiratorio. Por lo tanto, ya no hay cómo limpiar el aparato respiratorio y por eso los niños y los adultos que se enferman con el virus incisial tienen esa tos horrible porque ya no tienen ese mecanismo de aseo de la vía respiratoria y tienen que toser con mucho esfuerzo. Y esa secreción se sobre infecta porque el virus incisial es viral y eso se sobre infecta con bacterias. ¿Cuánto tiempo toma reponerse? Semanas a meses. Entonces llegan las personas después de un día, dos días, tres semanas, dos meses con las mismas síntomas sobre infectadas, muchas veces con muchos tratamientos antibióticos encima que en realidad lo que tenemos que darle tiempo es al epitelio para que se recupere. ¿Qué pasa si hoy tienes dos gérmenes? ¿COVID incisial o influenza incisial? Y incisial, bueno, no termina de salir nunca de ninguno de los dos. Oye, entonces es re necesario saber ahora cuáles son esos síntomas a los que uno debería atender tanto en los pequeños como en los grandes para que tampoco vayan a atochar los centros asistenciales. Claro, porque de repente dicen, ah, está con un poquito de moquito, qué sé yo, lo voy a llevar. Pero a veces sale peor. Entonces, entre que ustedes terminan muy, muy ocupados y por otro lado, a lo mejor no era necesario y se contagió además con otros contagios que pueden estar ahí. Entonces, ¿cuáles son realmente los síntomas para que las personas que nos están viendo digan, ah, sí, ahora sí tengo que llevarlo? Mira, tanto para lactantes, niños, adultos o adultos mayores, un síntoma mayor de preocupación es una dificultad respiratoria que te haga respirar cortito y con sensación de pecho apretado, ¿sí? Tos intensa, flemas abundantes, fiebre que no pasan 48 horas con medidas antitérmicas, sensación de que te falte el aire, cianosis, que significa coloración azulada de los labios, las mucosas, los deditos, un compromiso de conciencia progresivo en que los lactantes no quieren tomar la leche o los adultos no quieren despertar del sueño o se orinan en la cama o deliran. Eso son síntomas mayores, ahí no hay nada, ni que pensarlo, súbalo al auto y lléveselo al servicio de urgencia. Entre medio, todos los otros síntomas que puedan aparecer en un niño que se ve sano, que juega, que toma agüita, así tenga fiebre, si se ve bien, hidratado, estamos bien, porque le está dando pelea, ¿cierto?, con su inmunidad natural. Si una persona adulta tiene tos, tiene flema, pero no se ve limitado por eso, puede subir un piso, puede ir a la feria a comprar, puede cargar paquete, no importa. Está bien, se aguanta esa tos y esa flema. El tema aquí también es tener bien controladas las enfermedades de base, que significa que si uno tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un EPOC, que tiene el 16% de esta población por el tabaco, entonces ahí tú te vas a dar cuenta que tienes que evitar esas infecciones, porque resulta que si tú tienes una exacerbación este año, el próximo ya no va a ser en 12 meses más, va a ser en 6 meses más. Después no va a ser en 6 meses más, va a ser en 3 meses más. Y ahí te queda un año de vida. Porque así hemos aprendido con dolor, entendiendo cómo son las circunstancias. Si tú fumas, vas a tener una vida en promedio 2 años más corta y los últimos 10 años probablemente van a ser con tos, con flema y con dificultad respiratoria. De la misma manera que si eres diabético, vas a tener cuadros infecciosos a repetición, heridas que no cicatrizan, más infartos al corazón, etc. Así es que todas las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca, EPOC, asma, tienen que estar perfectamente controladas durante este tiempo. Oye, respecto de eso, cuando hablábamos del tema de las vacunas un poquito antes, hay algo que a lo mejor debiéramos resaltar y es que ahora la vacunación, tengo entendido que se abrió para cualquier persona, ya no solamente las personas susceptibles, ni las guaguas, ni los adultos mayores solamente, sino que también a la población en general. ¿Es así? Bueno, con la vacuna bivalente, cualquier persona que tenga más de 12 años en este país se puede vacunar, ya no hay una restricción al respecto y todas las embarazadas en cualquier edad gestacional se pueden vacunar. Aunque sean sanos, no tengan alguna enfermedad crónica, por ejemplo. No, así es interesante, digamos, porque resulta que la Organización Mundial de la Salud lo que promueve es la vacunación universal para aquellas enfermedades en que se haya probado la eficacia y la seguridad, como influenza o como COVID, por ejemplo. El tema es un tema de recursos económicos, entonces tú priorizas las poblaciones siempre desde aquel que es más necesitado y que tiene las enfermedades crónicas, el que es prematuro, el que es... en fin. Pero tú tienes que ir probando que es seguro y eficaz para cada una de esas poblaciones. Y nosotros en Chile hemos contribuido en la investigación de vacunación contra el COVID y en influenza lo interesante es que siempre se manda a hacer la vacuna con las variantes y las cepas que han circulado los seis meses previos en el hemisferio norte porque ellos nos llevan como los seis meses de delantera del invierno. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros tomemos esa conciencia de decir ¡Ay, pero hasta cuándo me vacuno si me he vacunado todos los años! Sí, pero no es con la misma vacuna. Entonces, como súper importantes, la inoculación puede ser 50 veces en tu vida, pero las cepas que están incluidas son siempre las nuevas. Y en esto déjame también un segundo para explicarle, quería Miriam, a tus auditores que el virus de la influenza, que es una influenza A, B y otras, pero los virus de la influenza A y B son los importantes, tienen en su superficie unas proteínas que se llaman H y N. Por eso que nosotros llamamos influenza H1N1, por ejemplo. Bueno, hay tantas variedades y tantas variantes como mutaciones allá y mezclas entre las H y las N, que pueden ser decenas, por lo tanto tú te puedes haber vacunado 50 veces y nunca coincidir la misma cepa. Así que por eso que el llamado es a vacunarse. Y eso, la vacuna influenza está desde hace años incluida en el Plan Nacional de Inmunizaciones, pero COVID, por ejemplo, sigue siendo una vacuna aún extraordinaria en el sentido que no es experimental. En eso también corrijamos el concepto de las personas, no es que estén experimentando, no es experimental. Es una vacuna extraordinaria porque se agregó al Plan Nacional de Inmunizaciones y ahora que existe la tecnología bivalente, entonces sabemos que los anticuerpos duran 12 meses, que antes sabíamos que duraban entre 4 y 6, y por eso que hubo que hacer mucho refuerzo. Eso quiere decir entonces que seguramente nos vamos a tener que empezar a vacunar todos los años ahora, además de la influenza, con el tema del COVID, ¿no es cierto? Y modificar en un hombro y en el otro. O sea, hagámosla fácil y de hecho la tecnología que se está investigando es si acaso puede ser oral o puede ser nasal o puede ser mucosa, digamos, pero en este momento la forma segura y eficaz probada y aprobada por el Instituto de Salud Pública es la inoculación, ¿cierto? Claro. Oiga, doctora, no quiero que se me pase el tiempo. Tú hablaste de que durante la pandemia aprendimos muchas cosas. Una de ellas fue el que bien que trabajaron juntos en un sistema único, en lo privado y lo público. Cuéntame una cosa, no sé si tú tengas una opinión o no, o qué va a pasar. Bueno, acaba de presentarse la ley corta con respecto de las ISAPRE y ahí hay una serie de... la gente está un poco como expectante. Yo no sé si han tomado el peso realmente de lo que puede llegar a suceder, que podría a lo mejor terminar con el sistema privado y pasar solamente a un sistema público, a lo mejor más robusto, pero con un tema de a lo mejor tomar un seguro complementario, en lo que significaría que la gente tendría que pagar más. Cuéntame una cosa tuya, yo sé que tú no estás en el sistema público, público, digamos, pero en un hospital, digamos, cualquiera, pero ¿está realmente preparado el sistema público o podría estarlo prontamente para recibir a toda la avalancha de gente que vendría si es que las ISAPRE quebran, por ejemplo? Mira, qué interesantísima tu pregunta y en esto voy a hacer al tiro una... un disclosure en el sentido de que esta es mi opinión. Carolina Herrera, no represento a nadie, ninguna institución, ni nada de nada. Yo pagué desde que egresé en el año 1988 durante treinta y tantos años por cinco personas que éramos mi mamá, mi trigo y yo, ISAPRE. Lo ocupé cuando fui a París y cuando mi mamá se enfermó en algún momento, pero no más que eso. Como yo, al cumplir los sesenta años, fallecer mi mamá y salir todos mis hijos por la edad que tenían, salí de la ISAPRE porque en realidad yo que soy personal civil de la Fuerza Aérea, tengo un hospital y un sistema que me puede cubrir las necesidades de salud y por eso quiero que en ese hospital las cosas funcionen perfecto. Pero aquí tenemos que poner en perspectiva que el sistema público tiene cerca de cinco millones de usuarios de aquellas prestaciones en el sistema privado que no está en el sistema público. ¿Me entiendes? No hay un PET scan disponible para hacer el diagnóstico de nódulos tumorales en el sistema público para todos los que se necesitan. Y al revés, los tres millones de usuarios del sistema privado ISAPRE tal vez harían naufragar el débil equilibrio en el que la salud pública en este momento se mueve en sus prestaciones. Por lo tanto, yo creo que aquí, y vuelvo a repetir que esta es solo mi impresión, creo que lo que tenemos que hacer es avanzar en la sostenibilidad de las clínicas o de las ISAPRE que dan esas prestaciones, que han invertido, que lo tienen. Pero aquí también tengo que decirte que nadie puede pensar siempre que la pelota va a ser para él y que se la va a llevar cuando sale ganando y cuando sale perdiendo se acabó el juego, digamos. Porque sí que hemos pagado mucho, sí que se han cobrado sobre tasas, sobre precios. Yo recuerdo cuando recién, yo soy parte de la historia cuando aparecieron las ISAPRE y tú si eras cardiópata coronario, no tenías la puerta abierta. Si tenías VIH, no tenías la puerta abierta. Si habías tenido un cáncer, no tenías la puerta abierta de las ISAPRE. Entonces creo que eso fue un abuso. Creo que fue también un abuso haber cargado a las mujeres con planes más caros que los hombres, por ejemplo. Pero también creo que el sistema público tiene que poner su mirada en una forma más eficiente de la inversión de los recursos, como por ejemplo la tecnología GRB, que significa que es un pago asociado a diagnósticos y que tú tienes que chicotear los caracoles ahí en el sistema público para que las cosas se utilicen bien, las hospitalizaciones sean lo más breves posible en el sentido de bien utilizar el sistema, no dejar a la gente hospitalizada, ¿cierto?, sin justificación, utilizar los pabellones de la mañana a la noche, tal como se hace en las clínicas. Entonces creo que en esto tenemos que flexibilizar el contrato médico, tenemos que ser capaces de ayornarnos, ser eficientes, hacer uso de los recursos en forma juiciosa y ponerle respeto y dignidad al tratamiento y a las personas, porque es inaceptable que desde Santiago al norte haya muchas especialidades en las que no hay un solo especialista. Y para el sur también, ¿para qué te digo? Y aquí en Rancahuano, también, o sea, creo que es inaceptable que casi el 70% de todos los especialistas estén concentrados en la zona oriente de Santiago y haya comunas donde no hay ni siquiera un CEPAM y no hay menos un hospital. No es aceptable que lleve años y años de pastoreándose el proyecto del hospital de la zona norte, por ejemplo, que sea corrido entre Lampa, Colina, Los Vilos, no sé, en alguna manera tiene que estar puesto eso. Bueno, me diste una idea global de, bueno, de una opinión obviamente personal respecto de cómo debería funcionar. Claro, hay mucha crítica por todos lados y hay mucha gente que hoy día está diciendo, bueno, ¿y qué va a pasar? Yo estoy haciendo, estoy con un tratamiento. ¿Qué va a pasar si a mí me saca el ISAPRE o se me termina el ISAPRE? ¿Para dónde me voy a ir? O los adultos mayores que no los recibe, ningún seguro de salud complementario. Exactamente. Y te tengo que decir que la persona de más edad en la que en la Fuerza Aérea se ha puesto un marcapasos tuvo 100 años. O sea, te fijas que nuestra población ahora, si tú estás en buenas condiciones de salud, la edad per se no puede ser una limitante. Y de hecho, yo tengo un poco de cercanía con lo que piensa Macron en el sentido de decir, pucha, si todo el mundo jubila a los 65 años, las mujeres, bueno, te quedan todavía como 35 por vivir. ¿Cómo se sostiene eso? Tú y yo estamos trabajando. A mí no se me ocurriría bajar todavía la guardia, ¿cierto? Claro, porque uno ama lo que hace, pero además también porque cómo lo sostiene. Si cuando yo nací en el año 61, la expectativa de vida de un chileno eran 50 años y la gente se moría de neumonía. Hoy día la expectativa de vida, pregúntale a las aseguradoras, cerca del 90. Claro, claro que sí. Oye, muchas gracias, doctora, por haber estado hoy día con nosotros. No sé si hay algo más que pudiéramos, que no se nos olvidó hablar. Yo te diría que sí, que hay una cosa que voy a retomar, que es mi bandera de lucha de siempre, que es la medicina respiratoria, el antitabaco, la pelea por la contaminación, por tener un aire más respirable, el entender que los vapeadores, por ejemplo, no son una alternativa más sana al cigarrillo, que hoy día también me entrevistaron por eso, y que yo pensé, pucha, ¿no era que ya habíamos acordado que este tema estaba resuelto? No, parece que vamos a tener que reescribir varias de los temas que ya se suponía que habíamos incorporado en nuestra salud respiratoria. Hoy son los virus, pero bueno, ¿qué es lo que más ha dañado en este país? ¿Qué mata a 50 personas al día de tabaco? ¿Con COVID-5? Así que por ahí era lo único que quería como reforzar. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, muy bueno lo que, bueno, yo sé que tú estás en esta lucha con el tema del tabaco, ¿no es cierto? Bueno, como buena broncopulmonar además. Sí. Conversamos con la doctora Carolina Herrera, broncopulmonar especialista en medicina intensiva del Hospital de la FACH. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros y muchas gracias a ustedes también, señores y señores, por haber estado en este punto de encuentro. Gracias.